Es que cuando ellas tienen cierta edad están buscando cierta edad de hombres y cuando los hombres tienen cierta edad están buscando también cierta edad viejo, no siempre te puede beneficiar todo, creo que lo hemos dicho varias veces, no hay cosas que benefician a las mujeres, hay cosas que benefician a los hombres, pero así es la vida, es injusta, nunca va a ser igual, nunca vamos a ser iguales, es la realidad. O sea, pero es un quiebre también muy fuerte para ellas, güey, porque tienes 15 años o 20 años que te estás beneficiando de tu belleza que ya das por sentado porque tú no la elegiste ni tuviste que trabajar para ellas, salvo aguantarte los taquitos de camarón y las tostaditas de jaunitas, güey. Y aún así tienes público, aún así tienes gente formada y de pronto pasan 15, 20 años donde tú, todos los hombres te reciben con los brazos y las piernas abiertas para darte lo que tú quieres y de pronto por ahí a tus 35, 40 te das cuenta de que como que la tensión ya no es la misma, es un quiebre de realidad fuerte, güey. Sí, 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 totalmente. Es entendible que suban esos videos quejándose. Pero es que caen en lo ridículo. Ah, sí, son ridículas, pero esa es la explicación, pues es la razón, o sea, para ellas es fuerte, güey. Se sufre, güey, o sea, de pronto ellas, es que por eso es el muro, es que por eso el muro, de pronto es paz, güey. Y de pronto, ¿qué pasó? ¿Dónde están esos güeyes que antes me invitaban? Ya ahorita ya nomás me quieren para un Starbucks, este, no pasan por mí, mejor ahí nos vemos. Y ya los veo a todos con fotos con chavitas de 20, 25. ¿Qué está pasando? ¿Dónde quedó todo mi poder? Pues es fuertísimo. Y entonces se unen. Y se juntan entre ellas y dicen. Y los hombres son unos ojé. Deja que sean, que sean, que sean malos. Son esto y aquello, o sea, buscan ridiculizarlos. Pues porque es el mecanismo que ellas tienen entre ellas. Ellas sí se ridiculizan para controlarse ellas mismas. Se avergüenzan. Es correcto. Y creen que haciendo lo mismo los hombres van a cambiar, pero a los hombres les vale un carajo. ¡Nos vale un carajo! Porque el hombre que ya lo tiene, no todo va a cambiar. Es el equivalente a un banco que te dice. ¿Eres inseguro porque no quieres agarrar mi tasa hipotecaria al 20 anual? Y tú, güey, aquí otros cinco bancos la traen al 9. Pues es que eres inseguro. ¿Qué no puedes con una tasa del 20? ¿Eres pobre? ¿No puedes con una tasa del 20 anual de hipoteca? ¿Tú qué vas a hacer, güey? ¿Vas a decir? ¿Eres pobre? ¿Vas a decir? Sí, güey, sí, no puedo con una tasa del 20. Ah, ¿eres inseguro entonces? Sí. Sí, la verdad es que no tengo la seguridad de que pueda pagar esa tasa. Me voy con la del 9.95, ¿sabes?